...se ha instruido a los diputados que estaban incurriendo supuestamente en el estado de liberdad. Hemos instruido que inmediatamente hagan su examen alcoholemia. Hasta ese momento no tengo ninguna información todavía. Estamos esperando el informe de nuestros colegas diputados que han sido denunciados como supuestamente que estaban en el estado de liberdad. Yo no los he visto, pero si es que caso llegaría el informe médico, por lo tanto pues corresponde a la comisión ética. Por lo tanto yo creo que en la comisión ética se le va a tener que sancionar si se han incurrido este plazo de delitos nuestros colegas diputados. Prácticamente de dos meses a seis meses. Por lo tanto yo creo que eso es la comisión ética donde tiene que dar una sorpresa. ¿Cuándo tendrían que entregarle usted el resultado de este test de alquiler? Bueno, yo voy a pedir bajo una nota a nuestros colegas diputados que han sido denunciados por la parte de la oposición. El día de hoy vamos a mandar una nota a los dos colegas diputados que supuestamente que han sido denunciados. Gracias.